Hola amigos, bienvenidos nuevamente, espero que estén muy bien cada uno de ustedes, sean cada uno de ustedes bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es Lorena, le doy la bienvenida pues miren por acá ando, me vine a recoger tierra ácida aquí andamos ahorita, voy a buscar tierra ácida y pues de una vez les voy a ir mostrando las plantitas que están silvestres las flores silvestres, miren por acá encontramos las primeras miren esta está llena de flores miren como están las matitas, están llenas de este arbolito de esta florcita violeta miren que bonito se ve bueno pues seguimos amigos, ahorita estoy bajando estamos bajando para llegar al lugar donde voy a sacar la tierra tiene bastante que no llueve, está bien seca la tierra todo está bien seco todo está bien seco miren amigos donde hay pinos, ahí hay tierra ácida para este lado están estos pinos pues por allá es, por ahí vamos a ver dónde consigo la tierra pues quiero sembrar una mi hortensia que les estuve mostrando lo que compré y no tengo tierra ácida porque las hortensias saben ustedes que son de tierra ácida así que por eso me vine a buscar la tierra para poderla trasplantar y pues por acá vamos a buscar la orilla de algún pino para poderla conseguir la tierra miren como está ahorita desmontado aquí como ya estuvo lloviendo bastante ya el monte creció se acuerdan cuando les vine a mostrar cómo estaba que era todavía verano pues miren ahorita miren la hoja que está acá una alocasia creo que es esta hoja verdad miren cómo se ha hecho creo que es una alocasia y por acá esta hoja miren estas hojitas acá le dicen hoja de queso estas las usan para servir comida la comida la ponen encima de las hojas como trastecito yo me acuerdo que antes cuando uno salía al parque todavía la usaban para servir la comida la yuca con chicharrón o algo así la servían encima de estas hojitas para eso la usan bastante aquí para utilizarla como platito pues miren hasta allá va ya mi mamá con mi niño ya me quedé atrás miren cómo están las flores y cómo atrae mariposas esta florcita miren qué bonito la mariposa ahorita hay bastantes flores silvestres miren qué bonito esto que está por acá parece como que fuera mata de mora miren parece mata de mora pero no es a ver qué qué será esto miren parecen moras silvestres a saber qué será eso y hay bastante por todo esto ni idea que sea miren qué bonitas estas florcitas ay qué preciosura miren qué lindo es como hay qué lindo se ve ahí pura florcita silvestre cómo atrae maripositas y de esas abejitas miren esto es como un zacate es por saber qué clase de zacate hasta una matita de tomate de este tomate de monte de un chiquitito está por ahí por ahí arriba hay matas de maíz pues aquí hay un pino pero está bastante dificultoso para sacar tierra de ahí a ver cómo hacemos para conseguir la tierra vamos a llegar miren amigos ya llegamos acá dónde está este pino es un enorme pino pues acá voy a tratar de escarbar un poco para llevar traje esta cubeta voy a llenar esta cubeta y bueno vamos a empezar bueno amigos ya terminamos de llenarla miren ya tengo lista ahí la ya llenamos la cubeta de tierra pues esta es la tierra ácida que voy a usar para sembrar la hortensia miren está al pie del pino acá se le pueden ver las raíces del pino pues bueno ya terminamos ahora nos vamos ya de regreso para la casa pues amigos yo me voy despidiendo de ustedes gracias por haberme acompañado a recoger la tierra miren qué linda la vista que está acá está de montañas pues acá me voy despidiendo de ustedes gracias por ver mi video cuídense mucho si Dios nos lo permite nos veremos pronto en un nuevo video adiós gracias por ver mi video gracias por ver mi video